Una urna contiene siete bolas blancas, tres bolas verdes y cuatro bolas amarillas. Se extraen tres bolas de la urna al azar, las tres a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que sean de distinto color? Bien, considerando que todos los sucesos del espacio muestral, que son las ternas de bolas que podemos sacar de la urna en cada realización del experimento, son equiprobables, podemos utilizar la regla de Laplace y escribir que si el suceso que nos piden lo denotamos por A, bolas de distinto color, Esto es una bola blanca, una bola verde y una bola amarilla. Vamos a calcular la probabilidad de A haciendo el cociente entre el número de casos posibles y el número de casos favorables a A. Vamos a ver cuál es el número de casos posibles. Como no devolvemos las bolas a la urna, podemos calcularlo como el número combinatorio de siete más tres más cuatro sobre tres. Siete bolas blancas más tres bolas verdes más cuatro amarillas y sacamos tres bolas de la urna. Por otra parte, el número de casos favorables al suceso que nos están pidiendo, que las tres sean de distinto color, una blanca, una verde y una bola amarilla, viene dado por... Vamos a calcular el número de maneras de elegir de entre siete bolas blancas una. Pues siete sobre uno. Es decir, siete. Fijado este número, de maneras de elegir la bola blanca entre las siete que hay, vamos a hacer lo mismo con las tres bolas verdes. Tres sobre uno. Y lo mismo, una vez fijados estos dos números de posibilidades, con las amarillas. Y nos da cuatro sobre uno. Al multiplicar los tres números combinatorios... Bueno, voy a ponerlo... Antes de poner el resultado, lo pongo en la expresión de arriba. Y nos queda siete sobre uno, tres sobre uno y cuatro sobre uno. Partido por siete más tres más cuatro sobre tres. Esto es lo que llamamos también modelo multi-hipergeométrico. Porque... Multi-hipergeométrico. Que describe las extracciones sucesivas sin reemplazamiento cuando hay más de dos colores. En este caso hay tres, hay más de dos características. Acordémonos que en un problema anterior solo había dos colores. Y entonces lo que pasaba es que en el numerador solo aparecían dos números combinatorios. Este tercero no estaba. Ahora, como hay tres colores, pues aparece un tercer número combinatorio en el numerador. Esto es igual a siete por tres y por cuatro. Y va partido todo esto por... Lo he calculado ahí. Catorce sobre tres. Que nos da... Trescientos sesenta y cuatro con la calculadora. Y siete por tres y por cuatro nos da ochenta y cuatro. Al simplificar nos queda que la probabilidad es tres treceavos. Y podemos aproximarlo. Y nos da un número decimal como probabilidad de 0,2307. Bueno, espero que este otro problema de extracciones sucesivas de bolas... ...sucesivas... ...sin reemplazamiento... ...que es equivalente a sacarlas todas a la vez. Refuerce lo que hemos hecho en anteriores problemas similares. Pero trabajando solo con dos colores. Ahora hemos trabajado con tres colores.